Como no se pudo hacer el stream y ya tenía todo conectado, dije, pues de todas maneras me voy a grabar. Así que, vamos a ver qué es esto. Me voy a estar todo. Ahí se escucha una máquina de escribir y estamos en el suelo. Y hay que escapar. No lo entiendo. Literalmente no lo entiendo. Un barril. No le puedo pegar, a ver si está el chavo ahí. Vamos a ver, de nada, si tengo que tomar. De aquí como me salgo. No puedo saltar. Vamos a ver qué hay por aquí. Este otro chavo, otra celda. Está vacía. Está vacía sola. Está vacía. Vamos a ver. Ah, muy bonito. Hay una máquina de tortura. Otra máquina. Esto es otra celda. Marquesas de medicina para mantener al ganado vivo. Vamos a ver. Jejeje. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Es por aquí, no es por acá. Es por acá. Está cerrada Esto Exemínele Sí, este No se puede usar, ¿verdad? A ver Estoy aquí ¿Está muerta? Oye Ey 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 No, creo que no está viva Pues ¿Qué dice aquí? Ayúdame, hermano Pues creo que no le llegó la ayuda, ¿verdad? Más te vale que te quedes muerta Se escucha mal, pero sí no quiero que luego anden persiguiendo ahí Ah, ¿por qué no la mataste? Uy, qué es eso Eh, ja No Ajá, no, no se puede usar nada Ajá, yo digo no Más menos, esto se queda ahí encerradito Aquí Aquí Eh, ja No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos Este es tercer Vamos a ver qué hay aquí Ajá Que se movió Este, sí Tú no estabas en esa posición Ah, pero bueno, ahí tienes unas pinzas Hay, con su permiso Hay algo No, pues sí, verdad Este Ay, disculpe las molestias Y Así queda Ya, no te muevas Ah, no, pues sí, verdad Yo no me había fijado De acá Ah, queremos entrar aquí No, no queremos entrar aquí Pero tenemos que entrar aquí No, no se puede ¿Y tú? Tampoco se puede Eh A ver, a ver, a ver Cadenas Ah, sí, a ver ¿Qué hay ahí? No, pues está vacío A ver Córtele Ajá Que hay algo Y tú ¿Y tú cómo te estás moviendo? Si ni siquiera Estamos bajo Bueno, estamos encerrados Es por cierto Ajá No, me gusta que se escuchó ahí Escucho ahí Escucho por acá Escucho por acá Ahí Vamos a ver Que lo que sea Está detrás Ahí Ajá Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? No podemos quedarnos aquí Encerrados No hay nada Y acabo de notar que le faltan partes No podemos mover esto Para que no se pierde No, no se puede No No Se puede cerrar Se puede cerrar Se puede cerrar Muy bonito Vamos a ver Y mira, interna No veo nada No veo nada Ok Ya se fue No me puedo ver los pies Ajá Bueno, ahí sí está el chavo Pero No, no Vamos acá ¿Qué es esto? Apesta Parece sopita de betabel Pero No sé Chavo 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 No sé ¿Qué ve el chavo? ¿Qué te quieres? A ver, a ver, a ver La danza macabra Una pieza muy bonita ¿Pero dónde me voy? Este Sí, eso apesta A ver, no hay nada que ver por aquí ¿Esta es la casita del 7? No sé, no jugué el 7 Pasaje Vamos a ver ¿Me puedo voltear para atrás? Sí, sí, puedo voltear para atrás ¿Cómo me estoy volteando? No tengo idea El chavo, el chavo, el chavo No, el chavo, el chavo Ok Esto les gusta el pisto Ajá y lo bueno es que hasta los pasajes secretos tienen velas así uno puede ver por dónde va a uno y no perderse aquí puras mujeres aquí no muerden esa es una mentira tiene miedo Adelita se fue con otro bueno no se fue con otro pero si le dieron con un cuchillo son vampiros qué es eso son moritas no suena bonito no suena bonito ya estamos en la parte bonita de la casa excepto por este ruido este hoyo ahí en la pared vamos a ver qué hay aquí sus velitas su silloncito su copita sus vestiditos su collar ah pero por qué le ponen que salga el ruido así le agarras un collar digo está raro el collar pero pusss puss 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 puss… para qué una vez me quedo con papel para que no lo entiendo el collar de huesitos y esta cosa allá ok nada por aquí nada por allá se está poniendo oscuro, le hacen falta velas cerró la puerta cerró la puerta cerró la puerta puerta cerrada ok, se me va a abrir ha, hayan de alguien nada por aquí nada por allá está vacío y algo va a pasar la música está algo va a pasar vamos a mover por acá no veo nada otro balconcito entonces vamos a seguir a lo que se vio ahí moviéndose nada por aquí nada por acá otro balconcito son caloritas de una puerta que no se ve para nada tétrica claro que no yo no pienso ir ahí una pinturita no veo nada sí, la música no me llena de mucha confianza aquí vamos a tener los balconcitos del otro lado sí, la música no, 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 no no, 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 no por cierto que fue camina lo que sea que esté controlando lo que sé es una tacita también le derramaron hay juguito de betabel sí, es juguito de betabel nadie me va a convencer de lo contrario el chiflón aquí está cerrada presta, no no puedo salir por aquí no, 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 no ahí se escuchan escuchan pasos no, ahí se está cerrada no, la pusamos por aquí tampoco voy a tener que irme hasta arriba de regreso un ojo está vacío a ver, no podemos salir voy a buscar un ojo voy a buscar un ojo ¿dónde se puede correr? ¿dónde se hace un ojo que te sobre? ¿dónde se hace un ojo? un ojo ¿dónde se hace un ojo que te sobre? Aquí no había nada, a ver aquí, listo de candidatos. No hay nada. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada. Eso es un anillo con un ojo. Tiene que ser este. Córrele, 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 córrele. ¿Cómo no me había? Ya se fue, ya se fue. No lo puedo hacer, vamos a ver. Rótelo bien, Dios mío. Ya valió, ¿verdad? Ya. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nuestro que era. Que era para hacer vino. Ese no es nada más un nombre. creo que si tiene sangre de verdad la llave del patio muy bien por acá muy bien por acá miramos ajá sí pero dónde ya valió ya valió ya valió que no se separa un poco un poco estamos mereciendo creo que me morí me morí ajá, me morí entonces hay que salir corriendo no, ¿por qué? ¿qué? ¿se era por aquí? no, no era por aquí ok ok ¡sí, sí, sí! ¡mucha risa! mucha risa ¿Qué va a ser el baño? ¡Ajá! Si, ya está cerca de nada más. Aún, 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 aún. A ver. En el ojito. Tramón, nos agachamos. A ver, aquí, para acá. Aquí. Ahora sí. ¿No me lo puedo poner? No hay tiempo. ¿Y el collar? ¿El collar? Todo el collar, todo el collar, todo el collar. Creo que estoy perdido. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Collar, 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 collar. Ajá. ¿Me lo puedo poner? ¿Te lo voy a poner? Collar, collar, collar. Ajá. ¿Me lo voy a poner? Ah, me lo puedo poner. Bueno, ahora sí. ¿Qué? ¿Salí antes ahora? Ah, salí antes. Ahora salí antes. Sácame. ¡Quítate! 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 ¡Oye! ¡Oye, la señorata! ¡Vispar! ¡No se va a avispar! ¡No se va a avispar! ¡Se crea! ¡Ajá! ¿Y ya? ¿Se acabó? Bueno, pues sí, ¿verdad? muchas licencias pues ese fue el demo no te puedes defender no pasa nada y al final te mueres pues pues si está relativamente corto pero pues uno que no le sabe estos juegos de pronto me morí una vez y pues ya